No les pido su voto para que me den el poder a mí. Les pido su voto para poder devolverles a ustedes la libertad, para que puedan volver a ser los arquitectos de su propio destino. Les pido su voto para terminar de una vez con el modelo del Estado empobrecedor, que sólo beneficia a los políticos y que volvamos a poner el país en la senda del progreso. Para que, como dice nuestra Constitución, aseguremos los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, no dejemos arrebatarnos la libertad. Vayamos y peleemos, vayamos por una Argentina próspera, vayamos y peleemos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!